de Nuevo León ha aplicado 85 mil vacunas contra la influenza en Nuevo León. Esto es promedio 14 mil vacunas por día. El secretario de Salud, el doctor Manuel de la O, reconoció que el millón y medio de dosis de vacuna contra la influenza resultará insuficiente, ya que esto daría cobertura solamente al 30% de la población. Insiste en que mantienen la postura ante el gobierno federal para que lleguen más dosis al estado de Nuevo León. ¿Cómo estás? Hemos aplicado 85 mil vacunas contra la influenza. Ayer hablé con el doctor Hugo López-Gatell para que me mandaran más vacunas a Nuevo León. También hablé con otros amigos y amigos de la Secretaría de Salud Federal porque los nuevoleoneses necesitamos más vacunas para todos ustedes. Me dijo que me iba a ayudar. Como parte de la campaña de vacunación contra la influenza, en algunos espacios públicos se han estado aplicando estas dosis. Y vea usted lo que sucedió en un parque de la Colonia Fuentes del Valle, en el municipio de San Pedro. Algunos vecinos que se quedaron con las ganas de aplicarse esta vacuna. Largas filas y pocas vacunas recibieron los vecinos de la Colonia Fuentes del Valle, en el municipio de San Pedro, para hacer frente a la influenza. Personas de la tercera edad, jóvenes y adultos, conformaron las filas sobrepasando la cantidad de vacunas, lo que causó que se mantuvieran inconformes, pues aseguraron que solicitaron la campaña de vacunación debido a la gran población que es considerada de riesgo. Se le solicitó al doctor Manuel de la Oque que vinieran aquí, que aquí hay una población, y sobre todo de adultos mayores, muy grande. ¿Había preocupación en ese sentido? Sí. Que vengan, que acudan, porque tenemos que cuidarnos. Fíjate que yo nunca me la había puesto, y este año me dijeron que era obligatorio, según mi doctor. Y sí, sí creo que hay por mucha seguridad por el COVID. El personal de salud se instaló en la cochera de uno de los domicilios de este sector del municipio de San Pedro, situación que llegó a salirse de control, pues no todo respetaba la sana distancia o aquellas recomendaciones para evitar contagios por COVID-19, lo que provocó que no hubiera orden. Los adultos mayores, bueno, para todos, que no tengan síntomas de COVID en al menos un mes. Pues no hay control, no hay control, no hay control. La acción es muy buena para aplaudirla, pero la organización no tiene ni idea. A ver, batallar, sí. ¿Arriesgar todavía? Pues, ¿cómo estamos todos aquí congestionados? ¿Qué distancia? ¿Cuál distancia? Muy poquito, no avanza, porque nada más hay una sola persona aplicando la vacuna. Tras agotarse las vacunas, los vecinos organizadores trataron de comunicarse con el personal de salud en el estado para poder dotarse de más insumos, situación que no les garantizaron. Faltan vacunas. Nos mandaron 75 vacunas, pero no pensaron, pensaron que se iban a concentrar en Fátima, pero ya los doctores están tomando cartas en el asunto. ¿Vaya, les van a enviar de Fátima para acá? Les van a enviar de Fátima para acá o van a reprogramar la vacunación. ¿Cuántas más solicitaron? Ya sabemos que hay mucha gente. Sí, pues yo estoy solicitando unos 250 vacunas mínimo. ¿Se las garantiza? No nos han dicho nada, estamos en espera de que me llamen el doctor, ¿verdad? Pues sí están mortificados por la situación que se está presentando, ¿verdad? Debido a esta situación, los vecinos decidieron regresar a casa luego de largas filas sin que pudieran acceder a la vacunación en espera que quizá en otra fecha se reprogramen nuevamente la atención o puedan asistir a un módulo de manera más segura. Con imágenes de Homero García, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.